A propósito de la Junta, decenas de dirigentes del PRD y representantes de la Sociedad Civil de Ocoa realizaron una protesta en la sede del Tribunal en demanda de que la Cámara Contenciosa agilice el conocimiento del recurso elevado por el senador Pedro Alegría, quien libra una batalla legal con su contrincante Carlos Castillo. Con bancadas en manos, los representantes de las organizaciones de San José de Ocoa se apersonaron las inmediaciones del Tribunal Comicial en demanda de que la Cámara Contenciosa revise el recurso de revisión elevado por el senador Pedro Alegría, quien denunció una serie de irregularidades en su contra durante las elecciones pasadas. Si contamos, ganamos. Y queremos que si ellos saben que ganaron, ¿por qué no nos permiten el reconteo? El vocero de los manifestantes José Arias afirmó que los Ocoeños no se quedarán de brazos cruzados ante el virtual triunfo tenido por el senador Pedro Alegría. ¡Que es el único senador auténtico de nuestro pueblo! ¡No haces caos impositores! El candidato oficialista Carlos Castillo aventaja al senador Alegría con unos 200 votos. Sin embargo, el presidente de la Cámara Contenciosa Mariano Rodríguez e instó a todos los candidatos envueltos en litis a no proclamarse ganadores hasta tanto de esa instancia. No termina la revisión en los recursos que han sido encobados. Para Modovisión, Elvis Lima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!